Con frecuencia se identifica a la enfermería con una ciencia y un arte. Ciencia porque implica conocimientos surgidos de la investigación y arte porque más allá de los conocimientos científicos, el cuidado implica una interrelación afectiva con la persona a la que se atiende. En torno a ambos conceptos ha girado este año el Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica y para acogerlo, qué mejor que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En el Día Nacional de la Atención Primaria, el CECOVA solicita a la administración incrementar la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes y la catalogación de plazas para especialistas en la Comunidad Valenciana. El programa INCATIF de indicadores de calidad en terapia intravenosa liderado por Enfermería cosecha año tras año excelentes resultados. Se puso en marcha en 2008 y 10 años después se ha implantado en todos los hospitales públicos valencianos. CECOVA y la Fundación INDEX destacan la existencia de suficientes fuentes de información para transformar y mejorar la práctica profesional enfermera. Ambas entidades han puesto en marcha la primera jornada Movamos el Conocimiento en Enfermería. Incrementar la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes es la petición que ha hecho CECOVA a la Administración Autonómica en el Día Nacional de la Atención Primaria. Recuerda, CECOVA, que la valenciana es la tercera autonomía por la cola en cuanto al número de enfermeras. Así, el número de enfermeras colegiadas por cada 100.000 habitantes en la comunidad es de 511,6, mientras que la tasa nacional es de un total de 548,97. Para alcanzar la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes existente en España, la valenciana necesitaría contar con 1.700 enfermeras más en activo. Dicho aumento, continúan desde CECOVA, debería tener una incidencia directa en las plantillas de atención primaria, ya que es en este ámbito asistencial donde se puede atender y resolver con éxito el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos. La ratio enfermera-paciente y la seguridad están estrechamente ligados según muchos estudios. Precisamente de seguridad hablamos ahora de la seguridad en la manipulación de medicamentos peligrosos por parte de enfermería. Ante la noticia de la investigación de Fiscalía por posible mal uso de fármacos biopeligrosos en el Clínico de Valencia, CECOVA ha pedido a Sanidad que implante las medidas de seguridad necesarias para la manipulación de antineoplásicos, un segundo grupo que cumplen uno o más de los criterios de Níos para ser considerados peligrosos, y medicamentos que plantean un riesgo principalmente para la reproducción de hombres y mujeres que están tratando activamente de concebir y mujeres que están embarazadas o amamantando. Para el CECOVA estos medicamentos deben prepararse en las unidades de farmacia, no exponiendo a enfermería a riesgos innecesarios. Con una mayor y específica formación de las enfermeras, mejoran los indicadores de la terapia intravenosa. Así de concluyentes son los resultados del programa INCATIF de indicadores de calidad en terapia intravenosa. El proyecto, liderado por Enfermería, lleva 10 años en marcha y ya se ha implantado en toda la red pública hospitalaria de la Comunidad Valenciana. 37.700 vías evaluadas. La mejora que estamos viendo en todos los hospitales es positiva, es decir, que nuestra hipótesis que con unas píldoras formativas mejoramos la calidad, siguen con esta línea. La colaboración entre profesionales es imprescindible para que los pacientes realmente puedan tener una buena asistencia, segura, de calidad. Una buena praxis en esta técnica reduce ya no solamente el coste, sino también otorga al paciente una calidad de asistencia muy importante y sobre todo otorga al sistema sanitario el marchamo de seguridad. Este mes de abril se ha conmemorado también el Día Mundial de la Salud que la OMS ha dedicado este año a Salud para Todos, cobertura sanitaria universal. Para reivindicar que esa Salud para Todos llegue también a ámbitos como el escolar, CECOVA ha pedido a la Administración una vez más la incorporación de enfermeras escolares en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, así como la catalogación de plazas para enfermeras especialistas. En este sentido, CECOVA recuerda el malestar del colectivo por las acciones llevadas a cabo por las Consellerías de Educación y Sanidad, dejando en manos de los docentes la Administración de Inyecciones. Por otra parte, CECOVA solicita la catalogación de plazas de las especialidades de enfermería. La institución recogió en 2017 más de 1.300 firmas para pedir la catalogación de plazas de enfermeras especialistas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana. El pasado 1 de diciembre, el director general de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública aseguraba respecto a las plazas de enfermeras especialistas en salud mental que debían ir reconvirtiéndose esas plazas siempre y cuando exista una bolsa de trabajo específica. CECOVA y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental reiteran a la Consellería su petición de que abra una bolsa de trabajo extraordinaria para que puedan apuntarse a ella las enfermeras especialistas en salud mental, que ahora tienen plaza de generalistas. En la actualidad existe una bolsa de trabajo para salud mental, pero las enfermeras que están inscritas en ella son aquellas que no tienen plaza en propiedad, siendo necesario que las vacantes que se produzcan a partir de ahora por la reconversión de los puestos en este área sean ocupadas, según recuerdan, por el sistema de mejora de empleo citado. El proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de la vida que fue aprobado por el Consejo el pasado mes de diciembre inicia ahora su tramitación parlamentaria. El texto da respuesta también a situaciones complejas a las que deben hacer frente los profesionales sanitarios que intervienen en este proceso. Por ejemplo, el personal sanitario deberá dejar constancia del proceso en la historia clínica y respetar las decisiones del paciente, ya se expresen a través de consentimiento informado o en instrucciones previas. Con especial atención se abordan los deberes del personal sanitario respecto de la limitación de las medidas de soporte vital. La Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana se encuentra en el paso previo a la tramitación del Decreto de Creación como Academia Científica, Cultural y Artística. La tramitación comenzó en 2016, pero no ha llegado a su fin. CECOBA lamenta que este proyecto haya caído en el olvido de la Consellería. En este sentido, Sanidad ha aprobado un convenio con la Real Academia de Medicina de la Comunitat para colaborar en la financiación de sus gastos de funcionamiento. CECOBA denuncia el trato discriminatorio a la profesión enfermera. Recuerda además que este organismo es una corporación centrada en el estudio, investigación, difusión y promoción del conocimiento enfermero, que serviría de nexo de unión entre los ámbitos universitario, colegial, profesional y gubernamental. El proyecto de Real Decreto para regular la prescripción enfermera es uno de los temas que se han tratado en el último Consejo Interterritorial de Sanidad. También se han debatido otros asuntos como la regulación de los medicamentos homeopáticos. Así, en la conferencia enfermera celebrada previamente, la Mesa de la Profesión Enfermera ha solicitado al Ministerio la tramitación urgente de la nueva redacción del Real Decreto que regula la prescripción enfermera. Las especialidades han sido otro de los puntos tratados. El Ministerio ha adquirido el compromiso de finalizar cuanto antes la prueba de evaluación de las competencias de enfermería familiar y comunitaria y aprobar el programa oficial de la especialidad médico-quirúrgica. También se ha debatido la ratio de enfermeras y trabajar al unísono para combatir las vejaciones y los estereotipos sexistas de la enfermería. Ya en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio ha presentado un borrador de documento para regular la homeopatía. Así, desde el momento en el que se publique la orden ministerial, los laboratorios fabricantes tendrán tres meses para registrarse y demostrar su seguridad y calidad. Estos productos deberán identificarse como medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas. Los recursos más importantes para investigar, las publicaciones disponibles para consultar y las fuentes necesarias para cualquier enfermera que se inicie en la investigación. El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una jornada sobre investigación en la que se han abordado todos los recursos disponibles. El título lo dice todo, Movamos el conocimiento en enfermería. Queremos acercar las herramientas para poder investigar, queremos que conozcan las principales revistas donde se pueden publicar trabajos de investigación, queremos que conozcan las diferentes bases de datos. En definitiva, queremos hacer fácil, insisto, lo que tanto le cuesta a la gente. Hay multitud de recursos a los que podemos acceder para también hacer difusión del conocimiento de enfermeros o para consultar todos los documentos científicos que tenemos a mano. Un proyecto de ámbito ibero-latinoamericano que tiene como objetivo lograr una mayor difusión y visibilidad de la producción científica que se genera en estos países y generar una serie de bibliometrías e indicadores que vienen a complementar los generados por las bases de datos tradicionales en esta materia como son las bases de datos de la Web of Science. Se basan en la observación, el registro de la información, la consulta al compañero, al compañero referente por su conocimiento, la búsqueda de información, donde contrastamos la información que hemos recibido y finalmente la puesta en práctica. Hay que seguir investigando. Las investigadoras tienen que conciliarse con las enfermeras clínicas y luego otra tarea es que tenemos que aprender a comunicar a la sociedad cuáles son nuestros descubrimientos. Van falta estructuras que no están fetes, que están per crear. La investigación, muchas veces, necesita que siga interdisciplinar y creo que la investigación no está prou reconeguda. Más de 400 profesionales de enfermería quirúrgica de toda España se han dado cita aquí, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Una muestra más de la unión de todos los profesionales que trabajan en el proceso perioperatorio. Intercambio de ideas y experiencias entre unas profesionales que siguen demandando a la administración la especialidad. Esperando que cada comunidad, cuando se hagan unas bolsas de trabajo y tal, se respeten los másters de enfermería quirúrgica, la experiencia de enfermería quirúrgica, porque la enfermería quirúrgica no valemos para todo. Si la de las especialidades no sale, sí que hay que, de alguna forma, dar valor a las áreas de conocimiento. Pero ese valor se tiene que dar también en bolsa. Una especialidad reconocida, en cambio, en el ámbito militar. Las Fuerzas Armadas han sido los primeros en reconocer la especialidad de enfermería médico-quirúrgica, en este caso, en operaciones. Estamos destinados en el Hospital Central de la Defensa con Bezuya. Sí que nos diferencia un poco con el ámbito civil, es a la hora del despliegue en operaciones. Y en países como México. En los hospitales públicos y privados existe, como tal, la plaza o la posición de enfermera especialista, que puede ser quirúrgica, intensivista, pediátrica, enfermera en diálisis. En la enfermería, después de la formación básica, la enfermera toma un curso que va de 10 meses a 18 meses. La trazabilidad, la legislación en el ámbito quirúrgico, la actuación de enfermería en situaciones críticas y la seguridad, son algunos de los temas que se han tratado en el Congreso. Está en plena implantación el programa de infección quirúrgica cero. Promocionan cinco medidas. La primera es la antibioterapia correcta, la antisepsia de la piel. La recomendación del proyecto es usar clorixidina alcohólica y usarla correctamente. También la eliminación del vello, hacerla correctamente, usando cortadora eléctrica y en el periodo de tiempo que recomienda la OMS. Y, por supuesto, también la investigación. Habían comunicaciones libres, un apartado que creemos necesario, pero dejamos abiertas las posibilidades de enfermería en situaciones especiales, en situaciones convulsas, todo lo relacionado con la historia de la enfermería. Un congreso con un resultado sin duda enriquecedor. Descubrir nuevas aportaciones a la ciencia es el objetivo del Congreso Internacional de Estudiantes de Enfermería que organiza la Universidad CEU Cardenal Herrera y que ya lleva 15 ediciones. Hemos hablado con algunos de los protagonistas de enfermería, algunos de los futuros enfermeros, para que nos cuenten más sobre sus trabajos. En el póster se ve como que el personal sanitario se vacuna menos de lo que debería. Entonces es una cosa importante a tratar. He elegido el póster por una experiencia propia que tuve en los centros geriátricos y vi que las personas de la tercera edad necesitaban un apoyo social más grande para poder bajar factores como la depresión o la ansiedad. Una referencia bibliográfica sobre la vida de Florence Nightingale, que era la primera enfermera, y un poco de su historia y cómo cambió la enfermería. Profesionales de los centros de salud de municipios remotos de la Comunitat Valenciana recibirán formación y equipamiento para mejorar la atención en las emergencias. Se trata del programa REMOT. Así, 64 profesionales de enfermería y 70 de medicina recibirán cursos de formación, con créditos reconocidos por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, la EBES, sobre el soporte vital avanzado en adulto y pediátrico, actuación sobre el paciente politraumatizado, código infarto, código ictus, emergencias con múltiples víctimas y coordinación sanitaria y comunicaciones. Los profesionales dispondrán del material necesario para la atención y estabilización del paciente en estado crítico, mochila de soporte vital avanzado, bomba de perfusión, taladro de canalización intraósea y se implantará un procedimiento específico en el CICU para facilitar la actuación conjunta entre los profesionales de atención primaria y el servicio de emergencias. Con el título Binomio Activo en Salud, el CECOVA, a través del Grupo de Trabajo en Vacunaciones, va a celebrar los próximos 24 y 25 de mayo el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. El primer Encuentro Nacional tratará de informar y formar sobre las últimas actualizaciones en el campo de las vacunas y las vacunaciones, trabajar en el desarrollo del proceso de atención de enfermería en el acto vacunal y fomentar el intercambio de experiencias y de estudios científicos realizados por profesionales de enfermería. También se apoyará la realización de estudios científicos y se darán a conocer los materiales formativos sobre vacunaciones de los que se disponen. Para más información visita la web www.enfermerievacunas.es Recordándoos esta importante cita con las vacunas el próximo mes, nos despedimos. Volvemos con un nuevo resumen de toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana a finales del mes de mayo. Pasad unas felices jornadas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!